Papá, papá, papá. No hay momento. Hijo, quiero que me hagas un favor. Habla con ella. ¿Yo? ¿Y por qué yo? Porque a vos, a vos te hace caso, ella te quiere mucho, te escucha y... lo vas a hacer. Me cortó la cara. Eso es lo que hizo. Yo sé que él quiere tomar distancia para no sentirse mal, para no hacerme sufrir a mí. Pero me dejó con la palabra en la boca. ¡Se fue! Me dejó como una tarada, parada en el living. Ay, cómo te ama ese hombre, pobre. Pobre. Pobre, pobre mi pichona, nena. No voy a ir más a la casa. Bueno, no sé. Quisiera no ir más. Pero al mismo tiempo pienso que no lo voy a ver y me muero. Me muero. Y son tantas decisiones las que tengo que tomar en este momento. Que no sé qué hacer, no sé para dónde escapar. Sobre todo una decisión así, ¿no? Che, José. Y si hablás con Juan. Y le decís que te espere. Que voy a especular con la muerte de Franco, tía. Yo ya tomé una decisión. Ya está. Yo tengo que seguir mi camino. Y en esta decisión, Juan no entra. Y eso es lo que a mí me duele. Te podés arrepentir, José, también. Podés buscar algo intermedio. Una solución intermedia. Nadie te va a culpar, me parece. No, 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 no me voy a arrepentir. Pero te juro que... Que no hay más. Te juro que no hay más. Bueno, 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 bueno. Bueno, pará un poquitito con la cervecita porque te vas a agarrar una mamúa, mi amor. Saber lo que tengo que tomar yo para emborracharme. Ya va a pasar. No, no. Tomá el café. Tomá el café. Tomá el café. Tomá, no, 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 no. No me hagas buche, no me hagas buche. Tómalo, dale. Vamos, 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 vamos. No, no, ¿qué pasa? Estás muy fuerte. ¿Y qué te voy a hacer un que de jazmín con el pedo que tenés? Claro, mi amor. ¿Vas a vomitar? ¿Vas a vomitar? No estoy borracha. No estoy borracha. Me cayó mala. No tenía nada en el estómago. Es eso. Tendría que haberte comido un bizcochito. Claro. ¿Qué te vas a desreír? 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 No estoy borracha. Se tomó hasta los perfumes, Alicia. ¿Cómo la dejaron tomar así? No, bueno, que la chica no está bien y fue como un mecanismo de defensa para poder pasar en mal momentos. Nada más que eso. Ay, hacete la psicóloga ahora. Mira si Emilio la ve así. Ay, Emilio. ¿Qué importa, Emilio? Entra, Emilio, que ve una chica grande que se puso en pedo y tiene todo su derecho. Pero no le voy a hacer un té. Alicia, nosotras la cuidamos. No se preocupe. Ay, tranquila. Ay, tranquila. Vení, vení. Vamos arriba. No tenemos cigarrillos. Tranquil. Ah, José. Tranquila, mi amor. Lo perdí. ¿A quién? Sí, lo perdiste. ¡A Juan! Vamos a lo perder. Vamos a dormir. Mañana vas a ver todo más claro. Claro, José. Claro, mi amor. Yo le tengo que demostrar a Juan que Juan es como el amor de mi vida. Yo le tengo que decir a Juan que desde el fondo de mi alma yo siento que lo amo. ¿Cómo me entendés? Bueno, mi vida. Ahora vamos a dormir tranquilita, ¿eh? Te vas a descansar y mañana te levantás y se lo decís. No. Eso. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No. Vamos. Vamos, mi amor. Cuidado, 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 cuidado. Ay, cuidado. Ay, Dios. Ay, Dios. Manu, no puedo. Ya sé, mi amor. No pensaba llegar muy lejos. Nada más estoy haciendo lo mismo, nada más. ¿Eh? Ya sé, Manu, pero no. Pero, ¿qué te pasa? ¿Te duele algo? No, no me duele nada, pero no puedo, en serio. Mi amor, escúchame. No está mal lo que estamos haciendo. ¿Por qué no te relajás un poco y disfrutamos de este momento, eh? Yo te amo, ¿sabés? Yo también te amo, pero en serio no. ¿Volviste al cuarto? Ah, sí. Recuperé mi cama. Bueno. Está bien, mejor. Así podés dormir más cómodo, ¿no? Estás muy linda, Alicia. Gracias. ¿Vos sabés que me acuerdo cuando compraste este camisón? ¿En serio? Sí, en serio, sí. Me acuerdo que estábamos haciendo unos trámites en el centro y estuvimos paseando por la calle Florida. Ah, mira cómo te acordás. Me acuerdo de cada cosa que yo viví en esta casa, Alicia. Aunque parezca una bestia, ¿viste? O un insensible, pero no lo soy. No, yo sé que vos no sos insensible. Quiero que sepas que lo que más me importa es mi familia, Alicia. Gracias por ponerme los puntos sobre las cíes. Te necesito, Alicia. Sin vos estoy perdido. ¿Puedo quedarme acá o sigo durmiendo afuera? Y así es, Just like you said it won't be Life goes easy on me Most of the time And so it ends And so it ends A shorter story No love, no glory Escuchame, Maite. ¿Qué? ¿Qué pasa, Maite? ¿Estás ocupada? No, hoy no trabajo. Dale, un ratito nada más. Vivés todo el día pensando en verte.